Música Muy buena gente, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os voy a ampliar la información que os puse hace muy poco en mi canal de Telegram Y es que ha habido un cambio, no sé si en todos los Xiaomi o de momento en el Redmi Note 5 Y es que si tienes MIUI 10 8.7 no puedes volver a MIUI 9 Ahora mismo pues si tienes MIUI 10 te estarás cagando en todo y estarás diciendo Pero esto como va a ser posible, espera, vete a ajustes del dispositivo, vete a la información del teléfono Y mira si la versión de MIUI 10, da igual que sea la global, la versión, la china, la tailandesa Si tienes 8.7 te recomiendo que no intentes volver a MIUI 9 porque se te va a quedar un bonito pisa papeles Si tienes MIUI 8, o sea MIUI 10, vale, 8.6, 8.5 como pasó en mi vídeo de instalación Que tenía la versión 8.5 si vas a poder volver, vale Tampoco te recomiendo si por ejemplo tienes MIUI 10 y tienes el recovery, el TWRP Y tienes hecho un backups, yo te recomiendo que no lo hagas Que a lo mejor te funciona y si, si quieres hacerlo bajo tu responsabilidad y estupendo Pero yo te recomiendo que a partir de aquí ya mires hacia adelante No mires hacia atrás porque te puedes comer un piso papeles Y tampoco puedo ayudaros al 100% porque tampoco sé lo que habéis hecho en vuestro dispositivo En que versión estáis o bueno Hay un método muy sencillo para saber si vas a estar afectado o no por este método Y en este caso en el foro móvil DualSync, foro que recomiendo al 100% Isaac, vale, que no es la primera vez que nos ayuda Nos ha dejado un texto traducido para poder saber si podemos volver o no Es muy sencillo, lo único que tenemos que bajarnos es el Platform Tools En este caso pues lo ponéis en Google, lo descargáis Vale, y dentro de la carpeta lo que tenéis que hacer es lo que os he dicho siempre, vale Nos vamos a la pantalla, imaginaros que, bueno, lo tengo aquí No imaginaros nada, vale Con el teléfono conectado por Faxboot, con el conejito Y con el cable, pues pulsamos Shift, segundo botón Le damos a abrir ventana de comando Y aquí vamos a pegar esto que vais a ver Que es este comando que estáis viendo aquí, vale Cuando lo copiemos Y lo pongamos en el programa y le damos a aceptar Si te devuelve un número 3 es que estás a salvo Y si te devuelve un número 4 es que no vas a poder volver de versión De MIUI 10 a MIUI 9 Esto es muy importante, se están pegando un curro tremendo aquí en Mobile DualSync Es imposible que cite a todos, vale Porque suele leer mensajes así a destiempo Pero sé que Zack Knifer, sé que Antonio Antoine Igual que Isaac y muchísimos otros que están en el hilo Se están pegando un curro tremendo de cambiar de versión Poner una, poner otra, etc, etc, etc Me pedís muchas veces que instale cosas así a la lejera Sé que os gusta verlo todo Oye, pues ha salido mi UI, busquen YouTube a ver si está ya subido, tal y cual Pero el método de instalación siempre hay que mirarlo todo Desde lo bueno, lo malo y lo que puede pasar O los problemas que le está dando a la gente Yo no he subido antes MIUI 10, la global Porque al principio cuando querías iniciar sesión En la pantalla de bienvenida Tienes que utilizar el Wi-Fi Tethering O sea, tienes que coger otro dispositivo Utilizar un móvil como si fuera un router Y compartir la contraseña Después había otras actualizaciones que no te dejaban sacar el teclado Otros que tienen muchísimos errores Y entonces no he querido subirlo porque sé que había problemillas Antes de que vengáis a pegarme un navajazo, ¿vale? Porque se os ha abriqueado el teléfono, tal y cual Pues me gusta subir las versiones buenas Las versiones que yo sé que funcionan Las que yo he probado Y las que sé que no hay ningún tipo de problema Por eso no lo he subido antes Pero disculpa, pero es por esto Porque sé que de alguna forma estaba viendo muchísimos errores Y sé que podía pasar algo Como digo, si tienes MIUI 10 Vete a ajustes Vete a información sobre el teléfono Mira que tengas MIUI 10 De igual la terminación que tengas Global, China, Tailandesa, da igual Y verifica que tengas 8.7 Si tienes 8.7 Mira de esa versión hacia adelante Y si tienes de 8.7 En este caso 8.6, 8.5 Si puedes volver Pero antes de hacerlo Te recomiendo que hagas lo que pone aquí SAAC Que os dejaré directamente el enlace a su comentario Para que hagáis esto Si os sale un 3, estáis a salvo Si sale un 4, no volváis Esperáis que saquen MIUI 10 Que no sé si será en agosto, será en septiembre No lo sé Y cogéis Y os esperáis que saquen la versión por Fastboot La versión que se instala por Mi Flash Y hagáis una instalación limpia Y a partir de ahí Reméis hacia adelante ¿Por qué hacen esto? Pues ni idea La verdad Ellos dicen que es para mantener la estabilidad del sistema Y garantizar la seguridad del dispositivo En sí en parte tiene su lógica Porque tú no puedes quedarte entre comillas En un MIUI 9 Con un parche de febrero del 2017 ¿Vale? Si pasa cualquier cosa Hay oleadas y oleadas de gente Que se pondrán en Twitter Oye Es que mira lo que me ha pasado Me ha entrado Imaginaros, no Una tontería Pero me ha entrado un virus Tal y cual Por el parche No sé qué O me han hack Lo que sea Ellos siempre van a trabajar Sobre la última versión Y lo cual me parece bien ¿Vale? Esto pasaba también Creo que recuerdo En iOS En iPhone Que tenías Creo que iOS 7 La gente le gustaba iOS 6 No quería actualizar No habían guardado unos RRHH Una cosa No me acuerdo ¿Vale? Pero la gente se quejaba muchísimo Después hubo una movida Con los iPhone También de que no podían volver Que habían sido hackeados Tenían seguridad Vulnerabilidad No sé Yo que sé Muchísimas cosas Y yo te recomiendo Que si tienes MIUI 9.5 A día de hoy Pues mira Pues te quedas en esa versión Y a correr No pasa nada Tienes el parche de junio Pero Si tienes MIUI 10 Te recomiendo que te quedes en MIUI 10 Si tienes una versión Superior a la 8.7 Quédate ahí Espérate que salga ya La definitiva Como es una versión beta Global beta Pero sé que te vas a encontrar Cualquier error Un día no te funciona la linterna Otro día el GPS vaya a su bola Pero A veces por ansiosos Queremos hacer las cosas Del tirón Sé que muchas veces Pues evidentemente No podéis evitarlo Pedís Oye Ha salido una versión Súbela por favor Que quiero instalarla Tal igual A ver Yo por mi la subiría Pero me siento muy mal Luego que haya 50 comentarios De gente diciéndome Se me ha briqueado Se me ha congelado No me funciona Tal y tal y tal Ya pasó con la Google Cam Del MIA 1 Que hubo un problema Que lo cambiaron Y hubo un follón tremendo Tuve que hacer un vídeo de nuevo Tuve que explicarlo de nuevo Tuve que Yo que sé Contestar al menos 100 comentarios Diciendo que Este vídeo simplemente era para abrir Cambiar la portada Y yo no puedo estar absolutamente en todo Evidentemente no soy Dios No soy omnipotente Pero sí que me instalo Versiones Que sé que van a funcionar No traigo absolutamente todo al canal Porque sé que habrá problemas Hay gente que mira Pues le da igual subirlo a su canal Si se jode el teléfono Pues da igual Él ya ha ganado sus visitas Y sus minutos Sus cosas Y listo Pero a mí no me gusta jugar Con los teléfonos de la gente Porque Yo los teléfonos Recuerdo que no me lo dan Que lo compro yo Y yo Seguramente como vosotros Habré pasado noches De estar 3 y 4 horas Con el teléfono apagado Decir Me lo he cargado O sea No me enciende Me lo he cargado Y decir No tengo ningún teléfono por casa Para estar el día a día Hasta que mando esto al SAT Y he estado noches y noches Probando cosas Y ya os digo Sé que no me gusta jugar Con el dinero de la gente Y hay gente pues Que juega a su perfección Con los click by Diciendo que Mi UI 10 se puede instalar Hasta en un Nokia 3310 Y eso a mí me da mucho coraje Y no solo traer tanto contenido Por lo mismo Porque me gusta revisar Todo lo que subo Entonces Bueno Simplemente eso Si tienes mi UI 10 Quédate en mi UI 10 A partir de la 8.7 Si tienes mi UI 10 8.5 8.6 Puedes volver a mi UI 9 No instaléis Todo lo que veáis No digáis Oye he visto un tutorial En Youtube Uff Increíble Es la repera Me lo voy a instalar Porque era mi UI 37 Tiene que ir como un cohete Ojito Ojito Con todo lo que veis Ojito Con todo lo que instaláis Que después el piso de la pele Te lo queda tú en tu casa Y tienes que llamar desde una cabina O sea Ojito Así que bueno Desde aquí darles las gracias A toda la gente Que está en Mobile DualSync Día y noche Probando versiones distintas Y os digo que hay Páginas Y páginas Y páginas Aquí de gente Probando absolutamente de todo De todo lo que se puede hacer Y es horroroso El curro que se están pegando Yo Simplemente soy El mensajero O sea Yo felicito desde aquí A la gente que se está pegando Un curro tremendo Porque yo simplemente Hago la parte sencilla La parte de recopilar información Hacerlo en un vídeo Y subirlo Pero los que se pegan En el curro son ellos Y la verdad que chapó Chapó Y ya os digo No queráis estar siempre A la última No instaléis siempre A la última Ota Tal y como salta La actualización hoy Porque a lo mejor Te funciona el wifi bien Mañana no funciona bien Mañana funciona en el wifi Mañana se carga la linterna Mañana pues ya os digo Dejar siempre una semana Entre actualización Y actualización Porque se puede encargar El teléfono Vale mucho El dinero Pero no es una tontería Conseguirlo Vale Este terminal Pues de 200 250 No se lo quitan Ahí de cuando se lo ha comprado Así que es un dinero importante No estamos hablando De algo de 20 euros Así que ya os digo Si queréis leeros El post oficial Que es este que está aquí Bueno os lo dejaré En la caja de descripción Lo leéis Lo traducís Y bueno si sabes En qué le pues Lo leéis Y tal cual Pero bueno Como digo Pues aquí están hablando De que La ROM estable En este caso Miui 9.5 Se lanzará pronto Que va arriba y abajo Ya está la 9.17 Que es la que tenemos Todo el mundo Con el parche de junio Etcétera Pero que eso Que lamentan El inconveniente causado Pero que ellos van a mirar Hacia adelante Tiene su lógica Como digo Pues porque te vas a quedar En un parche Más actual Una versión más actual Ya dejan de mirar Por miui 9 No tienen que estar Constantemente tampoco Que yo lo veo bien Evidentemente No veo bien Que un terminal salga hoy Con miui 9 Mañana no tenga Miui 10 Eso no lo veo bien Pero que miren Hacia el futuro Y miren hacia la seguridad Yo eso lo veo bien Así que No sé Ya digo Daros un tiempo Y si tenéis alguna duda Porque tengáis miui 10 Me lo dejáis en los comentarios Y te diré Pues mira Esta sí se puede Esta no se puede Aunque yo creo que Con el método de Isaac Es infalible Simplemente pones el código Y listo Así que ya os digo Chicos No me enrollo más Porque me voy a matar Siempre con los temas De que tardan mucho Los vídeos Soy muy pesado Pero es que me da Muchísima pena Que alguien se cargue Un terminal por no leer Y tengo que hacer estos vídeos Y soy muy pesado Porque tengo que hacerlo 50 veces Y diciendo que no listales Que no Que no Que va mal Que no Así que nada chicos Espero que este vídeo Os haya servido Un poquito de información Si sé algo Pues subiré un vídeo Diciendo que Los que estéis en miui 10 Porque han descubierto Cualquier método Podéis volver Pero bueno Ya os digo De momento Pinta chungo Así que nada chicos Un saludo Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!